Hola, hola mis preciosas, bienvenidas de nuevo por aquí, bienvenidas a este canal donde la belleza parla y la tenura canta, sigla ed eccomi de nuevo qua, hoy ragazzi un nuevo video, voy a mostrar como yo sistema mis mis ricos antes de dormir voy a esperar, ponlo en el comodo y seguidemi ahora, por primera cosa, primero de sistemar mis ricos, prendo este barato, frasco, este bel espruzino y primero voy a poner un poco de agua, agua corriente, agua comune, ok? le metto más o menos una cantidad, así, como les estoy haciendo vedere y luego voy a tomar el olio, en este caso yo he utilizado este olio aquí que es olio de coco, 100% verdes, ok? por no tener el olio de coco, podéis utilizar el olio de argan o si no, el olio de mandorle, que va bien lo mismo y luego voy a aplicar este otro producto que sería una crema nutriente para domar el ricos basta poner como cantidad una o dos litros, para no tener esta crema nutriente podéis utilizar el balsamo o una crema de pettinaje después, por último, hoy voy a introducir un nuevo producto en mi vida que llamamos la rutina, antes de dormir y es el latte de coco, yo he ido a comprar esta de la latina que veis aquí la podéis encontrar en los supermercados y en los negocios ennicos entonces, todos estos ingredientes que les he dicho los mezclamos todos aquí dentro los ingredientes, todos los ingredientes, todos los productos, se mezclen entre ellos y luego, yo voy a aplicarla en mis cabezas como? los divido por sesiones ¿por qué hago esto? hago esto para reattivar mis cabezas yo he lavado la cabeza tres días hace y ya no quiero ir a lavarla de nuevo, así, subiendo ok, voy a esperar un poco más ¿por qué hago? para reattivar mis cabezas que, como pueden ver aquí, se están perdiendo no son más bien definidos, como desde el primer día ok, entonces, voy a aplicar esta, llamamos la lección que está en casa y puede dividirla así o también con la línea en la mesa yo en este caso divido así pinzo y voy a tomar mi cabezas voy a cuidar más de mucho los cabezas los dejamos más que más que más inuminados y luego voy a aplicar los cabezas con los cabezas si queréis, si queréis, también con el pétimo yo, en este caso, preferiría ir a aplicar con los cabezas para no tirar completamente el cabezas que tengo todavía en los cabezas no sé si explico y espero que sí después de esto podéis ir a hacer grandes, grandes pequeñas, pequeñas como preferís y si queréis si queréis si queréis si queréis hacer los cabezas voy a mostrarlo como lo hago o como lo hago o no lo hago Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.